¡Nicolás! ¿Qué has hecho? ¿Yo? Nada, mamá. ¿Nada, mamá? ¿Nada, mamá? O sea, la mamá de la niña del frente me viene a decir que tú la has emborrachado. ¡Pero eso es mentira! ¿Mentira? ¡Nicolás! Está bien, le invité una piña colada y la saqué a bailar, pero era para que su amiga me dejara en paz. O sea, le invitas una piña colada a una y después a la otra, a este paso vas a terminar saliendo con toda la clase emergente del país. Mamá, mamá, tampoco seas exagerada. No pasó nada con esa chica, solo bailamos. Sí, yo los vi. ¡Ay, se veían tan lindos! ¡Tú no te metas! Pero no tiene nada de malo. ¡Sí, tiene mucho de malo! Porque la mamá de la niña vino a decir que él la ha emborrachado. ¡Ay, hermanito! No sabía que utilizabas esas estrategias para tus levantes. ¡Qué asco! Yo pensé que con tu carita era suficiente, pero veo que no. Mamá, le invité una piña colada. ¿Por qué le invitaste? Porque me estaba ayudando. ¿Ayudando no estar solito? ¿En qué te estás convirtiendo, Nicolás? ¿Ah? Si la nona se entera de esto, ¡se muere! Entonces mejor no le cuentes. No, 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 no. Yo creo que la nona tiene derechos a ver lo que sucede con la familia. ¡Cállate! Agradece que la nona no estaba acá cuando ha pasado todo esto, que la mamá de la niña vino a quejarse. Y piensa bien. Piensa bien lo que estás haciendo con tu vida, Nicolás. Reflexiona. Sí. Sí, Nicolás. ¡Reflexiona! ¡Reflexiona! ¡Lárgate! ¡Reflexiona! ¡Gace! ¡Nicolás! Quiero hablar contigo. Nicolás. ¿Me puedes decir qué es eso que andas diciendo? ¿Qué cosa? Por tu culpa acabo de tener un rochezazo en mi casa. ¿Por mi culpa? ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo si te ocurre decir que yo te emborraché, ah? Ah, no. Ha sido un malentendido. Es que mi mamá piensa que... ¿Qué culpa tengo yo de que tengas cabeza de pollo, Grace? No, te juro que yo no he sido. Es que llegué mal a mi casa. Uno que trata de ser amable contigo, de tratarte de igual a igual como a cualquier chica bien, ah. Pero no. Apenas puede, te clavan el puñal por la espalda. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Mi nona tiene razón. No se le puede dar confianza a gente como ustedes. ¿Gente como nosotros? Sí. Gente como ustedes. Nicolás. Dime la verdad. ¿Tú me diste ese trago... porque querías algo conmigo? ¿Algo contigo? Grace, por favor. Ya te dije que yo no te emborraché. Te emité un trago. Una piña colada. Dime, ¿quién se emborracha con eso? Yo, que nunca he tomado. ¿Y cómo ibas a verlo? Las chicas a tu edad ya saben tomar. Bueno, en mi tierra no es así, pues. En mi tierra las chicas no se andan emborrachando. Bueno, no sé. Será por la altura, entonces. O de repente porque los chicos son más caballeros. Yo no quería nada contigo. ¿Ok? Mi mamá dice que en Lima los chicos emborrachan a las chicas humildes solamente para aprovecharse de ellas. ¿Y embarazar una misia? No, gracias. Yo no soy así. Ya no sé cómo eres. Primero te veo con Verónica. Después estás detrás de la vecinita. Y después bailas conmigo. Grace, si bailé contigo fue únicamente para escapar de tu amiga loca. No pensé que te harías ilusiones. No me hice ilusiones. Es más, estoy completamente desilusionada de ti. ¿De qué? ¿De qué? Si ni siquiera somos amigos.